Gamefruit es un editor de videojuegos online con el que podremos desarrollar gratis y fácilmente atractivos juegos utilizables a través de internet. Gamefruit está basado en Flixel, que es una librería programada en ActionScript 3, el lenguaje de programación de Flash, de modo que los videojuegos generados con Gamefruit son aplicaciones Flash. Esto conlleva limitaciones para acceder a estos videojuegos a través de navegadores de dispositivos móviles como tabletas y teléfonos móviles. No obstante, el equipo de Gamefruit está trabajando actualmente para sustituir Flixel por otra librería llamada KiwiJS, que está basada en HTML5, con lo que esta limitación desaparecería. Otra limitación muy importante a la hora de decidir si utilizar Gamefruit es que tanto el editor de videojuegos como los videojuegos que desarrollamos con él están alojados en el servidor de Gamefruit, sin posibilidad de poder descargarlos a nuestros ordenadores para seguir editándolos o jugar con ellos en modo local. En otras palabras, si el servidor de Gamefruit no es accesible, no podremos utilizar nuestros videojuegos. Y peor aún, si esta empresa desapareciera, potencialmente podríamos perder todo nuestro trabajo. Para empezar a crear videojuegos con Gamefruit, lo primero que tendremos que hacer es registrarnos. Por ejemplo, haciendo clic sobre Make Games, eligiendo acreditarnos con unas credenciales específicas para Gamefruit, Logging with Gamefruit, y pulsando el enlace Register. En mi caso, ya he creado previamente estas credenciales, por lo que voy a acreditarme directamente. En la primera pantalla del editor, se nos ofrece la posibilidad de elegir entre dos formatos de juego, o bien, cualquiera de las plantillas disponibles. Los formatos son Platformer, o Vista Lateral, y Top Down, o Vista de Pájaro. Actualmente, la versión vigente del editor de Gamefruit es la 1.16, en la que el modo de juego a vista de pájaro se encuentra en estado alfa, por lo que no es recomendable utilizarlo. Las plantillas son gérmenes de videojuegos completos, que nos resultará muy sencillo ampliar. Yo voy a elegir empezar por un juego de plataformas en blanco. A continuación, voy a describir brevemente la interfaz del editor. Esta zona central cuadriculada es el escenario, en el que compondremos el juego mediante los distintos tipos de baldosas que se nos ofrece en esta barra de la izquierda. Los tipos disponibles son baldosas de terreno, de elementos, de personajes, y de comportamientos. Las de terreno, básicamente, nos servirán para construir la estructura del juego por la que se desplazarán las baldosas de personajes. En cada juego puede haber una única baldosa de personaje protagonista, que es la que dirigirá el jugador. Todas las demás baldosas de personajes serán enemigos. El personaje protagonista puede recolectar las baldosas de elementos o interactuar con ellas para, por ejemplo, aumentar su puntuación, cambiar de armamento, o teletransportarse a otra ubicación del juego. Por su parte, los comportamientos son programas que podremos asignar a los elementos para que actúen de un modo especial. Por ejemplo, podemos aplicar un comportamiento a una cama elástica para que al ser tocada por el jugador lo propulse hacia arriba con una cierta velocidad. Tras hacer clic sobre el tipo de baldosa que queramos utilizar, tendremos que elegir en esta paleta la baldosa concreta que queremos insertar en el juego. En la zona derecho del escenario se encuentra el navegador, que está compuesto por una vista reducida de todo el escenario con un rectángulo en su interior que podemos arrastrar para desplazar la visualización cómodamente a otras zonas. Y debajo muestra el listado de capas. En cierta forma, es como si el escenario del juego estuviera compuesto por láminas de acetato transparentes apiladas unas sobre otras. En este listado, las capas están ordenadas desde la más próxima al espectador, la capa wiring, hasta la más alejada, la capa Background Items. En la zona izquierda del escenario se encuentra el panel de herramientas con las que podemos mover una baldosa, crear una baldosa del tipo que tengamos seleccionado en la paleta de la izquierda y en la capa que tengamos activa en el navegador, eliminar una baldosa, mover la visualización del escenario exactamente igual que hicimos anteriormente arrastrando el rectángulo del navegador, o bien, con la llave, acceder a las propiedades de una baldosa. Por último, en la zona superior se encuentra el menú del editor. Es esencial que guardemos nuestro trabajo con frecuencia pulsando la opción Save. La primera vez que lo hagamos nos solicitará un nombre para el nivel. Por ejemplo, yo voy a escribir mi primer juego nivel 1 y pulso el botón Save. En el menú File encontramos opciones para crear y guardar niveles, modificar sus propiedades y publicar nuestro videojuego en el sitio de Game Fruit para que cualquiera pueda jugar con él o incluso modificarlo. El menú View contiene opciones para mostrar y ocultar la paleta de baldosas, el navegador y la rejilla del escenario. Esta rejilla es un elemento de referencia para la fase de edición y no se mostrará nunca en el videojuego final. Cualquier videojuego creado con Game Fruit debe cumplir al menos tres requisitos. Primero, contener un nivel que deberemos identificar con un nombre y una descripción. Segundo, tener un personaje protagonista. Y tercero, contar con una baldosa de elementos de tipo fin de nivel que permita al jugador concluir el nivel si le alcanza. Vamos a empezar por configurar el nivel. En el menú principal selecciono File Level Properties y en el cuadro de diálogo que aparece mantengo mi primer juego nivel 1 como nombre para el nivel. Recordemos que este nombre se lo asignamos anteriormente al guardar el nivel por primera vez. En este otro cuadro de texto Level Description voy a escribir una descripción para el nivel. Escribiré el primer nivel de mi primer juego con Game Fruit. Primer nivel de mi primer juego con Game Fruit. Aprovechando que estamos en este cuadro de diálogo voy a describir otras propiedades interesantes de los niveles. En la ficha Environment , podemos establecer el tamaño en baldosas del escenario y elegir una imagen para el fondo. El tamaño máximo es de 50.000 baldosas y se establece siempre desde la esquina superior izquierda. Esto es importante porque si reducimos el tamaño de un nivel es posible que queden excluidas partes de las zonas derecha e inferior. En este ejercicio vamos a configurar un tamaño de 20 por 15 baldosas. El nivel de iluminación vamos a configurarlo en un 50%. Este nivel es el que me permite que el juego se desarrolle de día al atardecer o bien al anochecer. Y como imagen de fondo voy a elegir la opción Industrial. En la ficha Gameplay se configuran los límites que tiene el protagonista para superar el nivel. Countdown establece el tiempo máximo para alcanzar el elemento de fin de nivel. Por ejemplo, voy a establecer un tiempo máximo de 30 segundos. Cada vez que nuestro protagonista se daña bien por contacto con un enemigo o bien por un impacto de un proyectil o bien por una caída desde una altura demasiado grande pierde Hit Points o puntos de impacto. Inicialmente cuenta con 100 puntos de impacto pero si los agotase perdería una vida. El número total de vidas se configura con la opción Starting Lives. En Starting Weapon elegiremos el arma con la que contará el protagonista al iniciar el nivel. Las armas se caracterizan por su capacidad de daño y por su velocidad de recarga. Por ejemplo, un AK-47 tiene una capacidad de recarga muy rápida y produce un daño intermedio mientras que un mosquete que está aquí abajo recarga muy lentamente pero puede producir un gran daño. La opción Mask Walking Speed nos permite configurar la velocidad de avance máxima del protagonista. Si activamos la casilla Jetpack el protagonista estará equipado con una mochila cohete inagotable que le permitiría volar por el escenario. Por último en la sección inferior Player Heat Boss podremos configurar este rectángulo que nos indica cuál es la zona sensible de nuestro personaje protagonista es decir en qué zona perdería Heat Points si fuera alcanzado. Hago clic sobre Save Change para guardar estos cambios. Ahora vamos a crear el terreno de nuestro juego. Al hacer clic sobre la opción Terrain se mostrarán en la paleta que hay a la derecha todos los tipos de baldosas disponibles. Los pinceles o brases estos primeros que estoy señalando ahora permiten crear estructuras continuas o sin costuras es decir en las que no existe un límite definido entre una baldosa y sus baldosas adyacentes. Por el contrario en los otros dos tipos de baldosas de terreno posibles si se nota claramente el límite entre las baldosas. Las baldosas de tipo Switch tienen un comportamiento especial pues permiten al protagonista interactuar con ellas para poner en movimiento otras baldosas de terreno. Por ejemplo a lo largo de este ejercicio crearemos una plataforma móvil que el protagonista podrá activar interaccionando con una baldosa de este tipo de tipo Switch. El procedimiento general para insertar baldosas de terreno es seleccionar el tipo de baldosa elegir la capa en la que queremos colocarla y hacer clic sobre el escenario o arrastrar el ratón. Para las baldosas de terreno existen tres capas posibles la capa foreground y background y la capa terrain. Las capas foreground y background solo deben utilizarse para baldosas de atrezo es decir decorativas. Lo que coloquemos en la capa foreground se mostrará por delante del protagonista y lo que coloquemos en la capa background se mostrará por detrás de él. El resto de baldosas de terreno con las que el usuario tenga que interactuar por ejemplo que le sirvan de soporte o de obstáculo es aconsejable que se encuentren en la capa terrain. Por ejemplo yo voy a seleccionar este primer pincel me aseguro de que está activado la capa terrain en el navegador y a continuación hago clic sobre la esquina inferior izquierda del escenario y voy arrastrando el ratón para delimitar todo el contorno del videojuego. Se observa que por estar utilizando un pincel efectivamente las baldosas no son todas iguales sino que se van adaptando para que no se note la costura la unión entre unas y otras. Cuando llego a la zona del navegador para que no me estorbe simplemente hago clic sobre él y lo coloco en otra zona. Sigo arrastrando para definir el contorno y si en algún momento se produce un error como me ha ocurrido a mí aquí ahora lo único que hay que hacer es activar la herramienta borrador y hacer clic sobre las baldosas que se desee eliminar. A continuación vuelvo a activar la herramienta con forma de lápiz y sigo creando baldosas. Exactamente igual con la paleta de herramientas si me estorba la puedo arrastrar a otra posición. Ahora vemos aquí más claramente la zona del navegador como lo que estamos visualizando es una miniatura de todo el escenario. Ahora selecciono esta otra baldosa con forma de lápida y en este caso la voy a colocar en la capa background. Activo la capa background en el navegador y lo que voy a hacer es colocar aquí un par de baldosas. Una aquí como me estorba el navegador lo vuelvo a colocar en su posición original y otra aquí. Como esta baldosa no es un pincel se ve claramente que los límites entre las baldosas están claramente diferenciados. Es decir, no se disimulan las uniones. Ahora voy a crear también un árbol para ello selecciono la baldosa con el tronco del árbol pero este pero este lo voy a colocar en la capa foreground en el navegador activo la capa foreground y ahora voy a colocar aquí el tronco y ahora voy a activar esta otra baldosa para crear otra parte de las ramas y por último termino con esta otra. y para terminar voy a seleccionar esta baldosa con forma de barril y voy a colocar un par de barriles pero en la capa terrain es decir, en una capa en la que sí que van a interaccionar con el personaje protagonista. Estoy deseando probar este juego así es que vamos a colocar al protagonista. Hago clic sobre Charaster y observo que en la zona superior ya existe un personaje protagonista predefinido pero voy a elegir uno diferente en esta zona. Desplazo la lista hasta encontrar uno que me guste por ejemplo este y coloco el puntero del ratón sobre él. Al colocar el puntero del ratón aparece este icono a su derecha sobre el que tendré que hacer clic para establecerlo como personaje protagonista. Se observa que el personaje ha cambiado en la zona superior. Ahora hago clic sobre él aquí en la zona superior y directamente lo coloco sobre el escenario. Antes de hacer clic podemos observar que automáticamente se ha activado la capa Character porque los personajes siempre se colocan en esta capa. Para probar el juego simplemente tendría que hacer clic ahora sobre el botón Play pero antes voy a pulsar la opción Save para tener nuestro trabajo a salvo. Es muy recomendable guardar el trabajo con frecuencia para que no perdamos nada de lo que hemos realizado. Es importante darse cuenta de que estamos trabajando con una aplicación online o aplicación en la nube cuya estabilidad puede verse afectada por factores muy diversos como la calidad de nuestra conexión a internet los recursos de nuestro ordenador o la carga de trabajo que tenga en ese momento el servidor en el que está alojada la aplicación. Bien ahora ya puedo hacer clic sobre el botón Play y veremos que va a aparecer una ventana de previsualización del videojuego. En esta ventana en la zona inferior se muestran cuáles son los controles del juego los controles son los mismos para todos los juegos creados con Gameflute se utilizan las teclas de cursor o teclas de flecha para desplazar al personaje la barra espaciadora para interactuar con distintos elementos o bien el ratón cuando le planteemos una pregunta al usuario o tenga que elegir algo en un menú tendrá que hacer clic sobre ese algo con el ratón para iniciar el juego simplemente hacemos clic sobre el botón Play y vemos que comienza el videojuego tenemos a nuestro personaje recordemos que las lápidas se encuentran en la capa de fondo que el árbol se encuentra en la capa Foreground y que los bidones se encuentran en la capa Terrain de modo que si yo hago avanzar el personaje vemos que efectivamente pasa por delante de las lápidas porque se encuentran en la capa Background sin embargo pasa por detrás del árbol porque se encuentra en la capa Foreground y que no puede atravesar los barriles porque se encuentran en su misma capa en la capa Terrain entonces si salto le sirven de soporte también vemos aquí en la zona superior que el tiempo va contando hacia atrás desde los 30 segundos que hemos configurado y también tenemos aquí a la izquierda el número de vidas posibles podríamos detener el juego haciendo clic sobre pause y luego también tenemos la opción en este caso de activar o desactivar la música regresar al menú principal para reiniciar el juego o bien obtener ayuda que es simplemente información sobre los controles que hemos explicado anteriormente pulso el botón close para regresar al editor al probar el juego hemos visto que el protagonista no era capaz de atravesar los barriles porque se encontraban en la capa Terrain en realidad no ha podido atravesarlos por dos motivos el primero efectivamente porque se encuentran en la capa Terrain e interaccionan con él pero existe un segundo motivo y es que las capas las baldosas de terreno pueden ser de cuatro tipos posibles pueden ser de tipo sólido como en este caso son los barriles y por eso no ha podido atravesarlos pero también pueden ser de tipo fondo en cuyo caso simplemente el personaje los atravesaría en cierta forma es como si ese elemento estuviera colocado en la capa background o también pueden ser de tipo nube en cuyo caso el personaje puede atravesarlos como si fueran de tipo background pero además puede saltar sobre ellos y colocarse sobre ellos o bien pueden ser de tipo spike o espina en cuyo caso si el usuario entra en contacto con ellos perdería automáticamente una vida para comprobar esto vamos a crear un pequeño lago de lava de tipo spike que haría perder una vida al usuario y también una escalera para poder demostrar cómo funcionan las baldosas de tipo nube para la lava en la paleta voy a buscar la lava por ejemplo esta hago clic y coloco aquí a continuación de los bidones tres baldosas de lava para ver de qué tipo son hago clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de ellas se despliega un menú contextual y en este menú contextual elijo que quiero editar el tipo de baldosa para todos los elementos que sean iguales a este en este caso como quiero que todas las baldosas tengan el mismo tipo pues hago clic sobre all items vemos que por defecto las baldosas de lava ya vienen configuradas con el tipo spike es decir con el tipo que va a dañar al usuario por lo que simplemente pulso el botón save ahora aquí a la derecha voy a crear una escalera voy a empezar apartando el navegador para que no me estorbe y en la paleta por ejemplo elijo esta baldosa para la escalera hago clic y arrastro para crear por ejemplo 5 baldosas de enrejado hago clic con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de ellas y en el menú contextual vuelvo a elegir que quiero modificar el tipo de baldosa para todos los elementos que sean igual que este all items en este caso vemos que por defecto están configuradas como sólido pero yo lo voy a cambiar al tipo cloud o nube para que el protagonista pueda atravesarlas pero que también le sirvan como soporte para que pueda trepar por ellas pulso el botón save y ahora voy a probar esto pero antes guardo el videojuego y una vez guardado pulso el botón play hago clic sobre play para iniciar el juego y vemos que efectivamente no puedo atravesar los barriles porque son sólidos pero si saltar sobre ellos inicialmente tengo 3 vidas pero si me dejo caer al lago de lava vemos que el personaje muere y que el número de vidas decrece en una unidad si salto por encima de la lava al llegar a la escalera comprobamos que efectivamente puedo atravesarla pero también puedo pulsar la tecla flecha arriba para trepar por ella bien me van a matar y ahora nos podría entrar la duda de que capacidad de salto tiene nuestro personaje pues depende de cuanto tiempo mantengamos pulsada la tecla flecha arriba si la pulso poco tiempo salta una baldosa si la pulso más tiempo es capaz de saltar 2 si la pulso aún más tiempo es capaz de saltar hasta 3 pero si encima lo dejo rebotar es capaz de saltar hasta 4 baldosas bien voy a cerrar la ventana de prueba voy a seguir ahora creando baldosas de terreno para ello voy a activar otra vez el mismo pincel que hemos venido utilizando voy a apartar un poco el navegador de aquí para que no me estorbe y voy a crear aquí por ejemplo un segundo piso a 4 baldosas de distancia de la anterior si me equivoco ya hemos visto que no pasa nada porque sencillamente luego con la herramienta borrador puedo eliminar las baldosas incorrectas voy a colocar también aquí un pequeño obstáculo aquí por ejemplo y voy a colocar también un tercer piso que lo voy a hacer aquí arriba pero no voy a empezar desde la izquierda voy a dejar un hueco ahí a la izquierda porque ahí voy a colocar luego una plataforma móvil bien coloco aquí hacia la izquierda vuelvo a apartar el navegador lo coloco ahora aquí acabo borro estas que me he equivocado y ahora voy a crear la plataforma móvil comienzo quitando la paleta de herramientas y por ejemplo voy a seleccionar este tipo baldosa y la coloco aquí ahora esta y la coloco aquí y esta tercera para terminar ya la plataforma móvil esta plataforma actualmente es una plataforma estática no se movería sin embargo si hago clic con el botón derecho del ratón sobre la primera de estas baldosas en el menú contextual me encuentro la opción de convertirla en una baldosa móvil convert to moving style hago clic sobre ella y vemos que aparece un nodo de control en su interior de color blanco y que la forma del puntero del ratón ha cambiado a un punto de mira esto me está indicando que tengo que hacer clic en el extremo opuesto de la trayectoria que quiero que siga esa baldosa por ejemplo hago clic aquí lo que habría conseguido ahora es que esta baldosa se moviera hacia arriba y hacia abajo cíclicamente siguiendo esta trayectoria este mismo paso lo tengo que repetir con las otras dos hago clic aquí con el botón derecho del ratón la convierto también en una baldosa móvil y hago clic aquí para establecer su punto final de trayectoria repito con la tercera y ya tendríamos esa plataforma móvil vamos a probarla guardo el videojuego y lo pruebo veis podemos ver aquí como efectivamente la plataforma sube y baja siguiendo la trayectoria que le hemos indicado cierro la ventana de prueba las trayectorias se crean en la capa wiring esta capa que tenemos aquí si en algún momento nos estorbase esta capa para crear otros elementos o bien cualquier otra capa podríamos hacer clic sobre su icono con forma de ojo para ocultarla si yo hago clic sobre este icono veis que se difuminan las trayectorias para que podamos ver más claramente el resto de contenidos si vuelvo a hacer clic sobre el ojo vuelven a mostrarse como anteriormente ahora voy a utilizar una baldosa de terreno de tipo interruptor para hacer que esa plataforma móvil esté inicialmente quieta pero empiece a moverse cuando el usuario interaccione con ese interruptor que voy a crear comienzo eligiendo en la paleta un interruptor por ejemplo este y lo voy a colocar aquí al hacerlo vemos que este tipo de baldosa muestra un nodo de control de color verde al hacer clic sobre este nodo de control van a aparecer también nodos de control de destino en todas las baldosas móviles que tengamos en el escenario esto nos indica que podemos asociar este interruptor a esta baldosa simplemente tengo que hacer clic sobre el nodo de control de la baldosa móvil y veis que aparece un cable o hilo que deja asociada esa baldosa al interruptor esta operación tengo que repetirla también con las otras dos baldosas hago clic sobre el nodo del interruptor y sobre el de la segunda baldosa y ahí tengo un segundo cable y hago clic sobre el nodo de control otra vez y sobre el de la tercera baldosa guardo el juego y voy a probarlo lo pruebo pulsando play y nuevamente play entonces el personaje empieza su recorrido sube veis que ese obstáculo le impide pasar por encima lo tiene que saltar y al saltar al pasar por delante del interruptor no ocurre nada porque tiene que interaccionar con él pulsando la tecla barra espaciadora y en ese momento veis que empieza a desplazarse la plataforma si volviera a tocar la barra espaciadora la plataforma se detendría entonces vemos que podemos interactuar con ella cierro la ventana de prueba a continuación vamos a añadir un enemigo a nuestro juego para ello elijo el tipo de baldosa characters y aquí en la paleta voy a buscar un enemigo por ejemplo voy a elegir este esqueleto que tengo aquí hago clic sobre él para activarlo y a continuación lo coloco en el escenario una vez colocado podré configurar sus propiedades hago clic sobre él con el botón derecho del ratón y en el menú contextual indico que quiero configurar las propiedades de este enemigo además de asignarle un nombre podemos indicar cuántos puntos de impacto va a soportar este enemigo es decir qué daño vamos a tener que infligirle para acabar con él lo voy a dejar en 100 puntos la velocidad de desplazamiento del enemigo está configurada en 160 píxeles por fotograma esto es correcto es una buena velocidad conviene dejarlo así esta parte de aquí el comportamiento del enemigo es la más interesante porque es la que dota de inteligencia artificial a nuestros contrincantes podemos elegir cualquier combinación de walk caminar shoot disparar o jump saltar por ejemplo podríamos elegir que simplemente caminaran y saltaran pero no nos disparasen yo lo voy a dejar en que camine y dispare pero no salte cómo nos puede provocar daño un enemigo de dos formas por mero contacto o bien disparándonos proyectiles en esta primera sección se configura el daño por contacto tanto el que nosotros le provocamos a él en este primer campo que lo voy a dejar en cero como el que él nos provoca a nosotros si entramos en contacto por ejemplo voy a hacer que si entramos en contacto me reste un hit point mientras estemos tocándonos en esta segunda sección se configura el ataque por disparo por impacto entonces aquí tenemos que elegir el tipo de munición que va a utilizar el enemigo en este caso yo voy a elegir una bala azul blue bullet y también podemos configurar que nos dispare a ráfagas salvo ahora mismo está configurado para que nos dispare cada segundo un único proyectil yo lo voy a configurar para que nos dispare cada dos segundos es decir dos mil milisegundos pero cinco proyectiles cada vez y que el daño que nos provoque cada uno de esos proyectiles si nos alcanza es de 20 hit points de tal forma que si nos alcanzasen los cinco serían 20 hit points por cinco impactos serían 100 hit points y perderíamos una vida automáticamente en esta última opción se configura el retardo entre los distintos disparos de una ráfaga por ejemplo yo lo voy a configurar a 200 milisegundos de tal forma que con esta configuración el enemigo me disparará cada dos segundos y cada ráfaga durará 200 por 5 es decir un segundo pulso el botón save para guardar las propiedades del enemigo pulso save para guardar el videojuego y voy a probarlo pulsando play hago clic sobre play para iniciar la partida subo y vemos que cuando me dispara inicialmente tengo tres vidas si dejo que me dé los cinco impactos directamente acaba conmigo yo puedo agacharme pulsando la tecla flecha espacio para que no me alcance perdón la tecla flecha abajo si salto arriba y entro en contacto con él vemos en la zona superior izquierda como también vamos perdiendo puntos de contacto y por último vamos a ver cómo podríamos acabar nosotros con él voy a iniciar la partida de nuevo y si le disparamos vemos que nuestros disparos se anulan con los suyos y cuando le he disparado ha aparecido sobre él una barra esa barra me indica cuántos hit points le quedan aún y ese tipo de visualización sobre los personajes se llama visualización HUD o Head Up Display otro detalle que voy a aprovechar para comentar ahora es el asunto de las baldosas de tipo nube fijaos que hemos podido subir por esta rejilla y sin embargo al pulsar la tecla flecha abajo no podemos bajar las baldosas de tipo nube se pueden atravesar o pueden servir de soporte pero no podemos bajar por ellas de tal modo que si preveemos que nuestro jugador tenga que volver atrás tendríamos que por ejemplo abrir aquí una trampilla para que pudiera bajar nuevamente al nivel 1 voy a cerrar la ventana de prueba y voy a hacer precisamente eso con el borrador voy a eliminar aquí un par de baldosas por si el jugador necesitase bajar nuevamente al piso inferior ahora vamos a fijarnos en las baldosas de tipo elementos estas baldosas pueden tener asociadas comportamientos sencillos o bien programas más complejos un comportamiento sencillo sería por ejemplo que dieran una vida al jugador y un comportamiento o un programa más complejo podría ser por ejemplo que al coger una llave desaparecieran todas las demás llaves que pudiera haber en el escenario si tienen asociado un programa complejo en lugar de llamarse sencillamente elementos pasan a llamarse robots en la nomenclatura de Game Fruit en la paleta de la derecha podemos ver que hay varios tipos de elementos por ejemplo varias categorías vemos que tenemos la categoría de salud con el muslo de pollo y la seta que lo que hacen es añadir hit points al protagonista en la categoría tiempo estos elementos lo que hacen es proporcionar al protagonista más tiempo para superar al nivel la categoría end points contiene elementos para marcar el final del nivel esto es obligatorio en todos los juegos tiene que haber un punto final para que el jugador pueda superar el nivel en la categoría armas podemos elegir cualquiera de estas armas para dotar de más poder destructivo a nuestro protagonista en la categoría check points tenemos estos elementos que son muy interesantes porque son elementos que marcan un hito superado cuando el usuario pase el protagonista pase por uno de estos elementos se considerará que ha superado ese hito de tal forma que si posteriormente pierde la vida no volverá al juego por la posición en la que ha muerto sino en la posición del último hito que haya superado los elementos de la categoría story points también son muy interesantes porque nos permiten enviar mensajes al protagonista existe también un elemento teletransportador que nos permitirá desplazar al protagonista de una posición a otra del escenario y por último tenemos una categoría miscelánea con otro tipo de elementos algunos de los cuales son robots y funcionan en combinación por ejemplo la llave dorada funciona en combinación con la puerta de madera de tal forma que si el usuario ha cogido una llave dorada podrá abrir una puerta de madera para ver el funcionamiento de estos elementos voy a empezar colocando algunos sencillos en el escenario por ejemplo de la categoría de salud voy a coger el muslo de pollo y lo voy a colocar aquí en la segunda planta por si necesitamos recuperar puntos de impacto tras habernos enfrentado al enemigo también voy a elegir uno de la categoría tiempo y lo voy a colocar aquí en el tercer piso por si llegamos un poco apurados voy a colocar uno de punto final por ejemplo esta copa que marque el final del juego lo voy a colocar aquí arriba a la derecha para enfrentarnos al enemigo voy a elegir un arma más potente por ejemplo voy a coger esta de aquí y la voy a colocar justo antes de la escalera también voy a colocar un checkpoint o elemento de hito conseguido justo a continuación del saco del lago de lava y también de la categoría otros elementos voy a hacer clic sobre el corazón que es un elemento sencillo que lo que hace es que aporta una vida más al jugador bien voy a guardar el juego en este estado y lo voy a probar para que veamos cómo funcionan estos elementos sencillos pulso el botón play inicio la partida bien vemos que si salto al lago de lava pierdo una vida me he quedado dos vidas si ahora salto por encima de él al pasar por la bandera vemos que se ha elevado el hito eso quiere decir que si yo ahora por ejemplo regresase atrás y volviera a caer en el lago de lava recuperaría la partida por el hito vemos que me queda una vida si cojo el corazón deberíamos subir a dos pero hay un error ahora mismo que impide que sea así sin embargo veis que me han matado por exceso de tiempo y que sigo teniendo una vida o sea que la vida si se había contabilizado cambio de armamento subo y me enfrento al enemigo acabo con él y veis que al coger el muslo de pollo subiría el número de puntos de impacto activo la plataforma me subo a ello me quedan dos segundos pero al coger el reloj se ha ampliado el plazo y veis que al llegar al final al coger la copa termina la partida y me da un mensaje de enhorabuena cierro la ventana de prueba ahora voy a insertar otros elementos más avanzados voy a empezar por ejemplo colocando un teletransportador hago clic en este tipo de elemento y lo voy a colocar aquí en esta primera casilla fijaos que aparece aquí un nodo de control de color fucsia si hago clic sobre él lo que me va a permitir es establecer el punto de salida del teletransportador es decir a donde va a teletransportar al protagonista voy a hacer clic por ejemplo aquí arriba encima de la plataforma móvil y ahora voy a intentar dificultar el acceso a ese teletransportador con una puerta en la categoría de miscelánea igual que la llave dorada funcionaba con la puerta de madera pues resulta que esta otra puerta un poco más futurista se puede abrir con esta banda magnética voy a hacer clic sobre la puerta y la voy a colocar aquí justo delante del teletransportador para evitar que pudiera saltar por encima de la puerta para hacer el teletransportador voy a ir a la capa terreno y por ejemplo voy a coger este tipo de baldosa y voy a colocar aquí un obstáculo fijaos que en la puerta en su esquina superior derecha se ve un poco mal ahí pero hay un icono un poco extraño ese icono es el que me indica que no es sencillamente un elemento sino que es un robot se va a ver mejor ahora cuando coloque la en elementos voy a elegir la tarjeta magnética y la voy a colocar por ejemplo aquí sobre el barril bien ahora está colocado y veis que aparece un icono en su esquina superior derecha eso me indica que es un robot para complicar aún más las cosas voy a colocar también un story point en ese story point le voy a hacer una pregunta al usuario le voy a preguntar por ejemplo sobre la fecha del descubrimiento de América y le voy a decir que si cree que fue una determinada fecha coja una llave dorada o bien si cree que fue otro que coja la banda magnética la tarjeta magnética voy a empezar colocando la llave dorada por ejemplo la coloco aquí obviamente esta llave no abre esta puerta entonces si cogiera esa llave no le serviría de nada y para plantearle la pregunta pues voy a colocar por ejemplo este elemento de tipo story point aquí justo delante del protagonista veis que se trata también de un robot como muestra en la esquina superior derecha voy a cambiar el mensaje que muestra este story point haciendo clic sobre él con el botón derecho del ratón y seleccionando que quiero modificar el comportamiento de este elemento veis que en este caso lo que aparece activada es la ficha avanzada no como en los anteriores que era la ficha simple y ahora aquí voy a escribir la pregunta por ejemplo en qué año se descubrió América coge la llave dorada si crees que fue en 1592 o la tarjeta magnética si crees que fue en 1492 y voy a añadir solo tienes una oportunidad esto tendrá una explicación posteriormente de momento pulso que quiero cambiar solamente este elemento guardo el videojuego y vamos a comprobar cómo funciona pulso el botón play e inicio la partida haciendo clic sobre play justo nada más avanzar el personaje salta precisamente ese story point que he puesto veis que aparece el mensaje en qué año se descubrió América he cometido ahí una errata ahora la corrijo y si el usuario pulsa la tecla barra espaciadora desaparece ese mensaje de tal forma que podría venir y coger la llave dorada pero vemos que ahora al volver hacia atrás vuelve a estar aquí estorbando el story point entonces nos interesaría que ese story point desaparezca que solo aparezca la primera vez si el usuario se acerca a la puerta vemos que es imposible abrirla con esa tarjeta otra vez he tropezado con el story point cojo la tarjeta magnética nuevamente tropiezo con el story point y veis que ahora sí que se abre la puerta magnética y sube por el teletransportador al tercer nivel bien voy a cerrar la ventana de prueba y vamos a realizar esas correcciones la primera corrección que voy a hacer es la de la errata que he descubierto hago clic aquí con el botón derecho del ratón e indico que quiero modificar el comportamiento entonces aquí resuelvo la errata pero aparte de eso lo que voy a hacer es pulsar este botón edit behavior script para modificar el programa que tiene asociado por defecto este elemento y lo voy a modificar haciendo que el objeto desaparezca cuando el usuario interaccione con él desaparecer en la nomenclatura de game fruit es morir fijaos lo que estoy viendo aquí es el panel donde se configuran los programas de game fruit fijaos que ya tiene asociados varios programas que son estos que vemos aquí y aquí a la izquierda tenemos distintas categorías de bloques que podemos elegir y arrastrar al panel de la derecha para asociárselos a nuestros elementos cada programa tiene que empezar siempre con un elemento del tipo evento ¿por qué es esto? porque siempre tendrá que detectarse un evento para que ocurra una acción por ejemplo yo ya tengo aquí un programa que me indica cuando sea tocado por el jugador es decir cuando el story point sea tocado por el jugador quiero que aparezca en el panel el diálogo que yo he escrito y luego aquí tenemos una opción que lo que voy a hacer es sacarla hago clic sobre ella y dejarla fuera porque esa me está indicando que si el elemento no es permanente se muera bien me voy a quedar solamente con la parte del die y lo voy a poner ahí directamente die es morir en inglés entonces lo que ocurrirá es que cuando sea tocado por el jugador mostrará el mensaje y posteriormente morirá o desaparecerá para eliminar este bloque que ya no utilizamos sencillamente lo arrastramos a la zona izquierda y así desaparece ahora me tocaría guardar el script haciendo clic sobre save script y una vez guardado pulso el botón close de este modo habrá cambiado el comportamiento del story point de tal forma que cuando el usuario entre en contacto con él y lea el mensaje desaparezca el siguiente paso que tendré que hacer es que si coge la llave dorada debe desaparecer la banda magnética para que no tenga dos oportunidades entonces hago clic con el botón derecho del ratón sobre la llave dorada y elijo nuevamente que quiero modificar el comportamiento de este elemento veis que en este caso el comportamiento que tiene predeterminado lo que va a hacer es aumentar el inventario fijaos aquí pone cuando se ha tocado por el jugador reproducir este sonido y aumentar en el inventario el inventario es como una bolsa de elementos que ha ido recogiendo el jugador el número de llaves doradas en una unidad y luego desaparecer esto es correcto pero además de hacer esto lo que tendríamos que hacer es que provocase también la desaparición de la banda magnética ¿cómo lo vamos a hacer esto? pues resulta que un elemento solamente tiene poder sobre sí mismo es decir desde la llave dorada no puedo hacer directamente con ningún bloque de estos que tenemos a la izquierda que desaparezca la banda magnética pero lo que sí que puedo hacer es mandar un mensaje y que sea la banda magnética la que reciba ese mensaje y actúe en consecuencia por ejemplo yo lo que voy a hacer es desde aquí desde la llave dorada enviar un mensaje que sea borrar llaves y luego la banda magnética escuchará ese mensaje y desaparecerá para crear este mensaje activo la categoría de mensajes y aquí abajo encuentro una opción que es un bloque que es enviar mensajes a todos los objetos lo voy a hacer justamente aquí lo voy a colocar ahí justo detrás del DAI veis que después de morir esa llave va a enviar un mensaje y voy a desplegar esta lista que es donde tendría que elegir el mensaje que quiero enviar voy a crear un mensaje nuevo y el nombre del mensaje va a ser borrar llaves y pulso el botón crear mensaje bien lo que ocurriría ahora es que si el personaje coge la llave dorada la llave dorada desaparecería por este DAI que tengo aquí y además enviaría este mensaje a todos los objetos ya que vamos a hacer esto también deberíamos hacer lo contrario es decir si coge la banda magnética deberíamos enviar este mismo mensaje para que desapareciera la llave dorada de tal forma que vamos a aprovechar que estamos aquí para activar la categoría de eventos y vamos a indicar aquí cogemos este bloque cuando yo reciba un mensaje de qué tipo despliego el cuadro de lista y le digo de tipo borrar llaves lo que tengo que hacer es morir entonces me voy aquí a la categoría de control y arrastro a su interior el bloque DAI de esta forma si la banda magnética envía el mensaje la llave dorada desaparecería guardo el script y una vez guardado lo cierro ya solamente me queda hacer algo parecido en el script de la banda magnética hago clic sobre él indico que quiero modificar el comportamiento de este elemento pulso el botón edit behavior script para acceder al panel de programas y en el panel de programas como en el caso de la llave dorada vemos que ya tiene una parte creada me falta crear la otra parte que es activar la categoría mensajes y en la categoría mensajes arrastrar este bloque detrás de DAI de enviar mensaje a todos los objetos y si despliego la lista vemos que no existe el mensaje que cree anteriormente por lo que lo voy a volver a crear y lo tengo que crear exactamente con el mismo nombre borrar llaves porque recordemos que la llave dorada está esperando recibir este mensaje para desaparecer entonces pulso el botón crear mensaje y también en la categoría de eventos le voy a colocar un bloque para que cuando sea ella la banda magnética la que reciba el mensaje de borrar llaves muera voy a la categoría de control y arrastro un bloque DAI al interior de este oyente de eventos que he creado aquí guardo el script cierro la ventana guardo el juego y vamos a probar que efectivamente funciona pulso el botón play inicio la partida vemos que nada más empezar aparece el mensaje si pulsamos la barra espaciadora en vez de aparecer el mensaje poco a poco aparece de golpe al pulsar nuevamente la barra espaciadora el mensaje desaparece y vemos que ya ha desaparecido el story point ya no está por detrás del jugador si coge la llave la llave dorada vemos que ha desaparecido la banda magnética no está la banda magnética pero no puede abrir la puerta entonces ahora aunque el jugador muriese esos elementos ya no vuelven a aparecer entonces lo que voy a hacer es dejarme matar del todo para poder reiniciar la partida y demostrar así que sí que funciona correctamente la tarjeta de banda magnética aparece el mensaje pulso la tecla barra espaciadora para que aparezca de golpe vuelvo a pulsar para que desaparezca ignoro la llave dorada cojo la tarjeta de banda magnética y veis que ha desaparecido la llave dorada de tal forma que ahora si vuelvo sobre la puerta sí que se abre y puedo acceder directamente al teletransportador y he sacado provecho de mis conocimientos sobre la fecha del descubrimiento de América cierro la ventana de prueba otra característica interesante de los videojuegos creados con Gamefruit es que pueden estar compuestos por varios niveles actualmente mi videojuego tiene un único nivel recordemos si voy al menú File Level Properties hemos creado un nivel con el nombre mi primer juego nivel 1 pulso el botón cancel lo que vamos a hacer ahora es crear un segundo nivel llamado mi primer juego nivel 2 y lo que haremos será convertir este elemento de tipo Endpoint en un robot que permita acceder a ese segundo nivel voy a empezar guardando el juego tal como está y voy a crear el segundo nivel para crear el segundo nivel despliego el menú File y selecciono New Level va a ser también en este caso un nivel de plataforma hago clic en Platform Level y aquí veis que aparece este nivel simplemente voy a coger una baldosa de terreno para crear aquí una pequeña superficie y a continuación lo voy a guardar cuando pulso el botón Save me aparece que indique un nombre voy a poner mi primer juego nivel 2 y pulso el botón guardar ya está guardado y ahora voy a retornar al anterior nivel pulso File digo que quiero abrir un nivel y aquí aparecerán todos los niveles que vosotros hayáis creado de videojuego por ejemplo en este caso yo quiero volver a mi primer juego nivel 1 pulso el botón Open y lo que voy a hacer a continuación es bueno actualmente hay un error que impide que este Lightbox esta forma de ventana difuminada no desaparezca aunque el nivel veis por detrás que sí que está cargado correctamente entonces lo primero que voy a hacer es cerrarlo y ahora veis que ya puedo ver el nivel correctamente lo que voy a hacer es cambiar este elemento de tipo Endpoint la copa en un robot que me permita avanzar a otro nivel distinto hago clic sobre él con el botón derecho del ratón y en el menú contextual indico que quiero cambiar el comportamiento de este elemento veis que este comportamiento actualmente tiene asignado un comportamiento sencillo de tipo terminal nivel pero yo en realidad quiero convertirlo en un robot así es que activo la ficha avanzada e indico aquí con este botón que quiero añadir a este elemento un comportamiento avanzado a diferencia de las llaves que hemos visto que ya tenían programas inicialmente como esto era un elemento simple no tiene ningún programa y lo voy a tener que crear yo completamente ¿qué es lo que queremos realmente? pues lo que queremos es que cuando el protagonista cuando el protagonista entre en contacto con este elemento avance a otro nivel entonces lo primero es ir a la categoría de eventos como siempre en esa categoría de eventos localizar el bloque correspondiente al evento que queremos detectar en este caso por ejemplo este cuando se cuando se inicie el contacto con cuando se inicie el contacto con en este con luego indicaremos el jugador lo vamos a hacer ahora mismo si vamos a la categoría sensing veis que ahí hay una opción que es de player el jugador hago clic sobre ella y lo arrastro colocándolo dentro de ese bloque y ahora lo que podemos leer aquí cuando se inicie el contacto con el jugador ¿qué es lo que quiero hacer en este caso? pues lo que quiero hacer es acceder a otro nivel para ello voy a la categoría eventos y dentro de eventos cojo un bloque go to level y lo coloco dentro del oyente de eventos despliego este cuadro de lista para indicar que quiero que al entrar en contacto acceda a mi primer juego nivel 2 de tal forma que ya solamente me queda guardar el script le vamos a asignar cualquier nombre por ejemplo ir a nivel 2 y pulso el botón de cambiar el comportamiento predeterminado por último una vez guardado ya pulso close para cerrar y volver al editor y si ahora guardo el juego podemos probarlo y comprobamos que efectivamente si el jugador alcanza el punto final lo que ocurre es que en lugar de sencillamente terminar el juego se accede a un segundo nivel y en ese segundo nivel podríamos continuar jugando cierro la ventana de prueba para finalizar este videotutorial voy a publicar este juego de tal forma que otras personas puedan jugar con él y lo que es más interesante que esas personas también puedan hacer lo suyo y seguir modificándolo o ampliándolo a su gusto cualquier juego tenemos que tener en cuenta que cualquier juego que publiquemos en Gamefruit será un juego público que otros usuarios de Gamefruit podrían modificar a su gusto bien publicarlo es muy sencillo simplemente hay que desplegar el menú File en el menú File seleccionar la opción publicar en Gamefruit e inicialmente aparecerá este cuadro de diálogo en el que se va a comprobar que nuestro juego cumple los requisitos necesarios es decir que tiene un nombre que tiene una descripción que tiene un personaje protagonista y que tiene un punto final que permita superar el juego pulsamos sencillamente el botón Nes y en esta segunda pantalla se nos indica cuál es el URL que tendremos que comunicar a las personas que queramos que jueguen con él lo vamos a dejar sin cambiar también existen opciones adicionales como la de crear un gráfico promocional eso de momento lo voy a dejar de lado y simplemente pulsamos el botón Save and Publish Game de tal forma que el juego queda ya publicado esta es la dirección que tenemos aquí la opción directamente de enviarla a Facebook o bien a Twitter yo sencillamente la voy a copiar para que veamos que funciona y pulso el botón Hecho Done antes de eso quiero llamar la atención sobre que aquí mismo es donde está la opción de despublicar un juego si quisiéramos podríamos despublicarlo haciendo clic aquí bien pulso el botón Done sencillamente abro otra pestaña del navegador y en esta pestaña pego esa dirección y vemos que efectivamente va a aparecer nuestro videojuego como lo verían los usuarios fijaos también que aquí abajo existe la opción de Remix Game esta es la opción que permitiría a otro usuario de Game Fruit hacer uso de este juego y modificarlo a su gusto vemos que el videojuego funciona perfectamente tal y como nosotros lo habíamos diseñado bien con esto termina el video tutorial ¡Gracias!